Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo otra reseña. Esta es la colección Christmas de Fantasy Neos. Esta colección también ya salió hace tiempo, pero para estas fiestas y esta temporada que se aproxima, que ya es en diciembre, pues viene muy bien para los diseños que se realizan en estas temporadas. Son seis colores, como todas las colecciones de Fantasy Neos. Y estos colores lo que me gustó es que traen mucha decoración, pero lo que tienen es que es muy fina la decoración. No se batalla nada para aplicarla. Ahorita ustedes van a ver cómo es que yo la aplico muy rápido y muy fácil. No se batalla nada. Este color rojo se llama... Permítanme tantito. Este color rojo se llama Rojo Santa. Y como pueden ver ustedes, consiste de pura colita de sirena, palillos y glitter en tono rojo. Y no son nada batallosos para recrearlas estas mixes. Entonces, si tienen los materiales o al menos parecidos a ellas, pues los puedes hacer tú mismo. Y la verdad es que están muy bonitos los colores. Como pueden ver aquí no se batalló nada, o sea, no batalló nada para aplicarlo aquí en el muestrario. Y aquí ya solamente voy a poner otra en punta para poner uniforme el color. Así como pueden ver aquí. Les voy a estar mostrando todas las mezclas, así como se ven, como se van viendo. Se las voy a estar mostrando una por una. Y ya saben que si ustedes las quieren obtener o todos si son de México, en la descripción del video yo les dejo la página donde yo compro. De la tiendita donde yo compro. Y ustedes pueden echar un vistazo y si así gustan, pues comprarse su colección o alguna de las colecciones que he estado subiendo yo aquí en mi canal. Este es el tono verde. Este verde es un verde pino. Bueno, así tiene el nombre de la colección verde de la colección de Christmas y es el color verde pino. La verdad está muy padre. Este tono como ustedes lo pueden ver es un verde muy encendido, muy colorido y como pueden ver también se maneja súper bien. Son colecciones o acrílicos muy dóciles, muy fáciles de manejar, muy fáciles de colocar y hacer las estructuras de las uñas. Y más cuando ya tienes una base, como por decir aquí, que es un tip de muestra, pues es mucho más fácil. Si ustedes pueden ver con una perlita, con dos perlitas y ya completas lo que es la base de la uña. O sea, son muy cubridores, aparte de que tienen mucha decoración, no son tan traslúcidos. Están muy, muy, muy bellos. Y pues a mí la verdad sí me gustó bastante esta colección. Este es el color dorado. Este dorado me gustó bastante, pero es más como amarillezco, como amarillo que dorado. Sí tiene su toque dorado, sí, pero también así como que es un dorado oro, para que me entiendan. Es un dorado oro. Este sí me gustó bastante también. Y este color se llama dorado. Dorado y la otra no la entiendo, está muy chiquitita la letra. Dorado estrella. Algo así. Está muy, muy padre también este color. La verdad me gustó bastante. Como pueden ver ustedes, el color es un poquito más así como amarillo, dorado, amarillo. Y la verdad está muy, muy, muy bonito. Me gustó bastante la colección porque, como les digo, es muy fácil de aplicar. Es muy fácil de hacer ustedes un set con esta colección, con estos colores. Puesto que con una sola perla, si ustedes agarran la humedad perfecta, con una perla pueden hacer una uña del número 2 perfectamente y bien estructurada. La verdad está muy, muy manejable la colección. Este es el color plata. Este se llama plata fugaz. Así se llama, plata fugaz. Está la verdad también muy, muy bonito. Este plata así como se me figura, así como un color, como holográfico. Yo creo es por la decoración. Tiene decoración holográfica, pero se ve así como tipo ese efecto de los espejos, que es medio holográfico. Así se me figura este tono. La verdad se me hace muy bonito. Este tono se me hace bonito así como para una boda. Como para un diseño para boda. O un diseño para 15 años también puede ser. La verdad está muy, muy bonito. Yo como siempre les digo, yo les recomiendo lo que yo he probado y lo que yo he utilizado. Yo no me gusta recomendar una cosa que no he utilizado porque pues, qué tal si no sale, no le sale bien y todo. Entonces no quiero quedar mal. Entonces yo por eso les recomiendo solamente lo que yo he utilizado. Este color, como les dije, es el plata fugaz. Y la verdad está súper, súper bonito como pueden ver. Tiene mucha decoración holográfica. Y este se ve muy, muy, muy bien. Me encantó. Este color azul, siendo honestos, no me gustó mucho. Puesto que aquí se ve un color muy intenso. Yo pensé que iba a quedar un color súper intenso y no fue así. Me gustó, pero no me gustó. No fue uno de mis preferidos. Este se llama... Azul esfera. Azul esfera. Y la verdad, este no fue uno de mis favoritos. Eso sí les puedo decir. Se veía, o sea, se veía un color más intenso y parece un poquito, está un poco más traslúcido que los demás. Entonces por eso no es uno de mis preferidos. De mis preferidos es el que les voy a enseñar ya después de este tono en azul, que es este... El color azul esfera. Enseguida de este color azul esfera les voy a estar mostrando otro tono que este tono que les voy a mostrar ahorita a continuación. Da el efecto vidrio o fue al menos lo que a mí me... Lo que a mí me... Se me figuró o para... O que a mí se me hizo que da el efecto vidrio. En serio, está súper bonito el color que les voy a mostrar a continuación. Y por lo tanto fue mi color preferido. Ese y él y el plata fugaz son los colores, mis colores favoritos de esta colección. Son con los que yo me quedo para mis preferidos. Este es el color que les digo. Este es el color blanco nieve. Pero ahorita lo van a ver ustedes. Y si se fijan en otros de mis videos de las uñas efecto vidrio, van a ver cómo es que sí da el efecto vidrio. Porque no es blanco. Este es como la mezcla que hago yo, blanca-translúcida. Pues así como que es este blanco pero súper traslúcido. Y con esos pedacitos como de... No sé, como de papelito así como en tono... Como en efecto vidrio. Da ese efecto. Entonces ya con esta mezcla la verdad ya no estaríamos preocupando con estar cortando los papelitos para hacer el efecto. Si esta mezcla ya trae el efecto incluido. La verdad está súper súper bonita. A mí me gustó mucho. Como les digo fue mi acrílico de esta colección preferido. Que es el blanco nieve. Me gustó bastante. Y pues lo que tiene... Lo bueno de estas colecciones es que como traen mucha decoración chicas. A ustedes les puede rendir bastante un botecito de los que traen estas colecciones. Que el botecito no... Fíjense que me han estado preguntando que si cuánto material contiene. Y no dice... Ahorita lo estoy viendo y no dice cuánto es. Me imagino que debe ser de... No sé, si de dos onzas. No sé de cuánto viene siendo. Pero este está bueno. Porque como trae mucha decoración y como les comento. Les pueden echar acrílico cristalino. Y la verdad lo hacen rendir el doble. O sea... Con puro acrílico cristalino. Ustedes les pueden sacar dos colecciones a esta colección. El gel que estoy poniendo es el que estoy utilizando de Fantasy Neos. El que me compré la última vez que les comenté o les platiqué. Es con el que le vamos a estar poniendo el brillo. Como les había dicho. Ese gel a mí me gusta bastante. Porque aparte de dar un brillo súper especial. Súper genial. Así que deja las uñas súper brillosas. Está... ¿Cómo se dice? Está como grueso. Y nos da como... Como el efecto de encapsular. De que estuviéramos encapsulando. Con este mismo brillo como... Sí, como que estuvieras encapsulando otra vez las uñas. Pero ahora con gel. Entonces a mí es lo que me gustó. La consistencia pesada que tiene. Y este... Y el brillo que da. Y dura bastante el brillo. Espero que les haya gustado. Ya les voy a mostrar el resultado de todos los seis colores que componen esta colección. Aquí como pueden ver. Ustedes díganme cuál fue su preferido. Déjenme su like. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y cliqué a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Esta fue la reseña de esta colección. Esperando que les haya gustado para estas fiestas que se aproximan. Y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. ¡Shayito Valdez!